Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar, esta vez en FIFA 20, las mejores monedas del mercado, las tenéis disponibles en la mejor página web. Ya sabéis, con el código ERNES un auténtico descuentazo, todo en la descripción. Y ahora, mide tu suerte en FIFA Jackpot, sobres increíbles al mejor precio. Y además, con el código ERNES obtén aún más monedas, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20 aquí al canal. Y de nuevo te traigo mi equipazo de FUT Champions valorado en 5 millones de monedas. Equipazo de la hostia, equipazo brutal, equipazo para hacer oro 2, porque soy manco. Si es que te tengo dicho que te pases al Minecraft. Que no voy a jugar a tu puto Minecraft, ¿me entiendes? ¿O no me entiendes todavía? Bien chicos, volvemos hoy a la mejor competición del mundo. FUT Champions. Es una mierda el FUT Champions, es una mierda. Pero bueno, es la competición que tenemos, de acuerdo, no hay otra. No hay otra, porque, bueno, además Division Rivals da asco. Jugar Division Rivals es asqueroso, ¿de acuerdo? Hoy te traigo este equipazo, que ya digo, está valorado en unos 5 millones de monedas. Precios de FUT, BIN y demás. Aunque ya sabéis que aquí en este equipo yo tengo SBCs, tengo swaps, tengo de todo. Tengo de todo, ¿vale? Y se vienen nuevos cambios, nuevas incorporaciones y algunas novedades con respecto al equipo anterior. Y ahora sí que hoy te traigo todo eso. Vamos a ver ya el campo. Deciros, chicos, deciros que, como siempre, si queréis ver más contenido de FUT Champions, tenéis que reventar el like, tenéis que suscribiros al canal y activar la campanita. Fuimos oro 2, ¿de acuerdo? Es que no llego al oro 1 porque realmente es que me da tantísima pereza. El otro día llegamos a estar 17-8 o algo así, pero es que ya luego empecé a perder partidos y además se complica muchísimo. O sea, es alcanzar oro y ya te empiezas a poner contra rivales de un nivel bastante elevado, ¿de acuerdo? Así que hoy, chicos, voy a mostrar este equipo. Es el último que hemos hecho, que yo creo que es el mejor, por otra parte. Pero bueno, no sé. Déjame por los comentarios qué jugadores ficharías y qué cambiarías tú en este equipazo. Bueno, empezamos por el portero, chicos, donde nos vamos a encontrar aquí al señor Alisson, ¿de acuerdo? Ahí lo estáis viendo, este Alisson del Liverpool. Bueno, pues cartita azul, el candidato al Totti, 135.000 monedas, un buen portero, ¿vale? 90 de reflejo, 91 en posicionamiento. No es que sea de los mejores porteros, no es que me apasione, pero sí que me funciona mejor que Lehmann, que como veis está ahí abajo, está banquilleando, ¿vale? Como veis, calentando un poquito de banca, ¿vale? Bien, vamos con la pareja de centrales, chicos. Ya digo, Alisson, mejor que Lehmann, la verdad. La pareja de centrales, todos la conocéis, Zakaria y David Luiz. Una pareja de centrales que, bueno, pues es mítica, épica y muy conocida ya por el canal. David Luiz, pero hecho ya 376 partidos conmigo, tela. Tres bolitos incluso, ¿no? Bueno, pues un jugador que fue un SBC que en su día salió carísimo, ¿vale? Carísimo, pero yo quise hacérmelo porque me parecía que iba a ser uno de los mejores centrales del juego. ¿Está siendo uno de los mejores centrales del juego? Sí. Es verdad que hay otras bestias ahora que han ido saliendo, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un centralazo brutal. Y como salió hace muchísimo tiempo, pues me ha dado unos cuantos meses muy buenos. Bueno, es un central increíble con intercepciones de 92, robos de 91, entradas de 88, fuerza también de 88, velocidad punta de 85. Le podríamos poner carta de sombra, siempre lo digo, pero luego no se la pongo. A Zakaria igual, ¿de acuerdo? Seguramente se las voy a poner porque creo que vamos a notar la mejoría, ¿vale? 284 partidos con este Denis Zakaria. Y bueno, fuerza 91, agresividad de 96, impresionante. Y bueno, pues un centralazo. Ya sabéis que es una bestia, una mula. 92 de velocidad punta, o sea, es un tanque, ¿vale? Zakaria es el tanque. Ahora, chicos, vamos a ver el lateral izquierdo donde nos encontramos con Renan Lodi, que este tío es un avión, ¿vale? Aquí está el caza Renan. Es impresionante, ¿vale? El caza porque es rapidísimo. Con esas cuatro skills, 14 partidos. Realmente ha sido una de las últimas incorporaciones al equipo. Y es que ya lo dije en el vídeo anterior, me gusta más que Tellez, ¿vale? Ya os lo digo, he probado a los dos, me gusta más que Tellez. De momento va a ser mi lateral izquierdo, ¿vale? 259.000 monedas. Y bueno, tiene menos media que Tellez. Y en cambio, el precio es muy similar. Y esto es precisamente porque rinde muy bien, ¿de acuerdo? Si no lo habéis probado, de verdad, a mí me gusta más y me parece mejor. Súper rápido, con una punta de 90. Aceleración de 94 que le hace cortar muchísimos balones. Con intersecciones de 85, robustamente de 86, tal. Muy buen lateral, ¿vale? Ahora, chicos, vamos con el Espartano. El Espartano Liner, ¿de acuerdo? Con esa tarjeta roja sensacional y magnífica. Y bueno, solo ha tenido en 261 partidos una tarjeta amarilla y una tarjeta roja. La tarjeta roja ha sido en el último partido de FUT Champions, que por cierto voy 6-2 ahora mismo, ¿de acuerdo? No está mal, 6-2. Es un arranque bueno. Pero claro, he tenido que pegar un hachazo ahí con Liner, que es mi Espartano querido del alma. Porque siempre que le necesito, aparece el Espartano. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Súper rápido, 93 de aceleración, también de velocidad punta. 91 en robo, 95 en entradas. 95 en entradas. Y además, cuando quiere ir a matar, pues te mata. Es lo que ocurre, ¿vale? Vamos con los 3 MCOs de la plantilla, chicos. Ojo porque tenemos aquí los 3 MCs. A Raúl, tenemos a Michael Laudrup y tenemos a Mbavu. Sí, chicos, sí. Tenemos aquí a el que nunca hace nada, Raúl González Blanco, que evidentemente va a jugar de delantero-centro. Luego veréis cómo queda el equipo. Michael Laudrup, evidentemente, va a ser MCO. Y Mbavu sí que va a ser MCO. Mbavu es el avatar, ¿no? Avatar, aquí tenemos al avatar. Warring normal alto, una velocidad punta espectacular de 95, 91 de físico, 83 en defensa. Muy bueno, ¿de acuerdo? 330.000 monedas. Este ya sabéis que es un fijo, fijísimo en mi plantilla. La verdad que este triángulo yo no lo cambio por nada del mundo. Y ahora, chicos, voy a mostraros el MCO del equipo, porque tenemos aquí a el señor Bakayoko, que evidentemente ya sabéis que va a actuar de medio centro defensivo, ¿no? Bueno, lo estoy utilizando más bien de box to box, luego veréis cómo queda el equipo con el rombo, con la 4-1-2-1-2, la que yo utilizo. Y bueno, 7 goles, 28 asistencias, muy buen rendimiento de Bakayoko, aunque sí que es verdad que es una de esas opciones a mejorar en la plantilla, ¿vale? Porque no llega a ser tanto box to box, sobre todo porque no tiene mucha agilidad, la tiene en 74 y tampoco tiene mucho tiro, excepto la potencia de tiro, que es un cañón, que lo tiene en 91. Pero claro, a nivel defensivo es brutal, 92 en entradas, en intercepciones, 94 en robos, 93 en fuerza, una bestia, ¿vale? Peor que Mbabu, ya os lo digo, o sea, Mbabu es un abuso, Mbabu es un abuso. Pero luego tenemos a Bakayoko, que bueno, no está mal, ¿no? Bueno, chicos, vamos a ver los delanteros centro de la plantilla, ¿de acuerdo? Y ahora ya hablamos de todos, vamos a tener por aquí a Ben Yedder y vamos a tener también al señor Ciprien, ¿de acuerdo? Ciprien es ese jugador box to box perfecto, si no lo habéis hecho y lo podéis meter en vuestro equipo, hacéroslo ya, porque es impresionante, qué manera de cortar balón, tiene 4 de skill, luego llega arriba y mete goles, fijaos, 7 goles, 32 asistencias, es que es muy bueno, lo tiene todo verde, como veis, una potencia de tiro de 87, una velocidad punta de 84, control de balón de 87, agilidad de 88, robos también de 88, intercepciones de 87, es muy bueno, es muy bueno, lo tiene todo muy alto, muy bien y la verdad que a mí me gusta bastante, ¿vale? Este Ciprien no me arrepiento en absoluto de habermelo hecho porque me rinde genial, ¿de acuerdo? Chicos, vamos a ver primero a Laudrup, que es el MCO y luego vemos los dos delanteros, Raúl y Ben Yedder. Aquí tendréis a Michael Laudrup, ya lo llevo diciendo un montón de tiempo, es algo que a mí me parece impresionante, o sea, este tío me resuelve partidos, de verdad, 107 goles, ya hay 65 asistencias con él, 4 de skill, 4 de perna mala. Chicos, brutal Laudrup, os lo tengo dicho, muchos dudáis de si es bueno o si no es bueno, es brutal, no es que sea bueno, es que es brutal, de verdad, es muy bueno, regates de 97, agilidad de 92, un pase corto de 91, una visión de 95, una aceleración de 92 y el tiro es mentira, de verdad, o por lo menos ponerle rematado, ya veréis como lo mete todo dentro, o sea, estaréis viendo goles suyos mientras hablo de Laudrup, también es impresionante, o sea, lo mete todo, o sea, es increíble, ¿vale? Es un jugadorazo, es brutal, de verdad, o sea, Michael Laudrup a mí me parece un jugador tremendo, ¿vale? O sea, para MCO me parece tremendo, si es verdad que hay muchas opciones en el MCO, yo sé que a lo mejor tenéis otro jugador en esa posición, y lo entiendo, pero de verdad, o sea, este jugador, si tenéis opción de hacerlo con los swaps y necesitáis un MCO, es perfecto, ¿de acuerdo? Yo lo fiché porque me pareció que por números era muy bueno, y estuve preguntando, me dijeron que iba muy bien, y joder, va tremendo. Ahora vamos a hablar de uno de los dos delanteros, Raúl González Blanco, 36 partidos, bueno, 32 goles, 8 asistencias, 4 de perma, 4 de skills, y chicos, cartaza brutal, ¿vale? Un millón y medio prácticamente de monedas, 91 en ritmo, 92 en regate, 94 en tiro, esos son los números de este Raúl González Blanco, que bueno, pues en regate es brutal, control de balón de 95, agilidad de 91, regate de 90, luego va bien de cabeza, tiene salto de 93 y precisión de cabeza de 97, me ha marcado bastantes goles de cabeza, ¿no? Increíble Raúl marcando de cabeza, a pesar de no ser muy alto, pero cuando le viene fácil y tal, la mete para adentro, ¿vale? Una fuerza de 80, que bueno, no está del todo mal, pase corto de 91, el pase en general, un último pase también muy bueno, y luego chicos, el tiro es el mejor tiro que yo he probado en todo FIFA 20, ¿de acuerdo? Y además un jugador también bastante, bastante rápido, con esa velocidad punta de 92 y aceleración de 89. Traje el otro día un vídeo de Raúl González Blanco, lo pudisteis ver por el canal, y de hecho os agradecería muchísimo que pasaseis por ese vídeo, que os lo dejaré por ahí arriba, ¿vale? Os estaré dejando el vídeo por ahí arriba, y de verdad que os lo agradecería que entraseis, dejaseis un comentario, dejaseis like, porque se publicó mal, y la verdad que tiene poquísimas visitas, así que os agradecería mucho que pasaseis por ese vídeo, ¿de acuerdo? Así veis un poquito más en profundidad a este pedazo de crack de Raúl González, que hasta ahora es mi carta más cara de todo lo que llamamos de FIFA 20, ¿de acuerdo? Seguimos y terminamos con Ben Yedder, 371.000 monedas, recordad que son precios de Xbox, 8 goles, 8 asistencias, 4 de skills, 5 de pierna mala, y es brutal la carta de Misan Ben Yedder. Regates de 89, control de varón de 87, agilidad de 94, equilibrio de 93, tremendo. Luego tiene un pase corto de 86, lo va a hacer bien también, aunque yo lo utilizaría de delantero centro, o sea, es que es tremendo para esa posición, ¿vale? Y el tiro, chicos, definición de 94, posicionalmente ataque de 95, potencia de tiro de 86, y luego una aceleración de 92, perfecta para esos cambios de ritmo. Ben Yedder con cazador, ya os digo que se queda una carta espectacular, ¿vale? Muestro la plantilla de las tácticas personalizadas, y voy a enseñaros exactamente cómo juego yo con este rombo, con esta 4-1-2-1-2. Chicos, si veo mucho apoyo en este vídeo, ¿vale? Y si veo que me lo pedís mucho en los comentarios, haré un vídeo con las 3 tácticas, 3, que utilizo yo durante los partidos, porque sí, estoy cambiando durante el partido de táctica. A veces, si veo que no está funcionando el equipo, hago un cambio de táctica, o sea, que os traeré las 3 mejores formaciones en FIFA 20, con sus instrucciones, cómo yo las utilizo, cómo las aplico, y todo, ¿de acuerdo? O sea, que si veo mucho apoyo en este vídeo, y veo que me lo pedís por los comentarios, os traeré ese vídeo con las 3 mejores formaciones, y cómo utilizarlas en FIFA 20. Aquí estoy viendo el equipo, chicos, así lo utilizo yo. Allison en portería, David Luiz, Zacaria, este Spartano Liner, el caza Renan, por la otra banda, tenemos al Avatar ahí, cortándolo absolutamente todo, tenemos a Abacachoco, y luego tenemos a Ciprien, con Michael Laudrup en el MCO, brutal ese Laudrup, ya os lo digo, recomendable, siempre lo digo, pero es que no me canso de decirlo, y luego Bissam Benjeder y Raúl González arriba, ¿vale? Los tengo a los dos, a veces se van cambiando, la verdad que, bueno, está Bissam en izquierda, Raúl en derecha, para utilizar un poco más esa zurda a lo mejor de Raúl, pero ya os digo que se van cambiando de posición, durante el partido, y chicos, brutal, de verdad, me ha encantado este equipo, estoy ahora jugando a FUT Champions, voy 6-2, ya veremos si conseguimos algún resultado mejor, o lo vuelvo a dejar en los dos, porque me cansa muchísimo, la verdad que cuando llego a oro, ya entre que empiezo a pecho a friar, y que estoy ya cansado, pues al final acabo mandando todo a la mierda. Y bueno, señores, pues nada más, de acuerdo, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí este vídeo, actualización de mi equipazo de FUT Champions, y que si, bueno, veo que seguís apoyando bastante este tipo de vídeos, y este, bueno, pues este formato en el que os voy actualizando mi equipo de FUT Champions, y os cuento cómo me va y demás, pues se irá viniendo, irán cada semana llegando un vídeo de estos, ¿vale? como el de hoy, como el de la semana pasada. Déjame en comentarios tu opinión sobre mi equipo, qué mejorarías, qué cambiarías, qué, bueno, pues, qué te parece el sistema con el que juego, en fin, cualquier cosita que quieras comentarme, tienes ahí esos comentarios que son precisamente para que dejes tu opinión. Chicos, por mi parte, nada más, como siempre, me marcho. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!